hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez estoy conveniente también de teléfono y solamente en estos dos, este ya lo había creado pero lo veo raro aunque puedo seguir jugando en este pero ya estaba creado y ya tengo cosas porque saqué una aldea, encontré dos aldeas, saqué una aldea y encontré otra aldea en la cual voy a coger para vivir quizás, pero está un poco complicado yo ya tengo 44 minutos, segunditos, escogí esto para vivir aquí, está lloviendo o no ya se fue y voy a romper esta casita, esto no es una casa, esto es, aquí había una casa supone que mi barco esté, ah mira y aparece otra vez este tiene un bug puedo montarme fine, me voy a bajar oh what the fuck ah mira si funciona ahora ah bien, quédate ahí, ese es el muelle no sé lo que pasa es que esto es como cerrado quizás, no sé aquí no sé qué hay acá abajo hasta la vista, baby oh baby espérate quiero decir una cosa se imaginan oh dios no way creo que me voy a entrar por debajo también ves, son casitas yo cogí esta esta cama y aquí están todas las cosas que cogí de la aldea anterior que cogí patatas y cosas y bueno quitaré quizás quitaré esta tigra de ahí o piedra para tapar estas áreas estas áreas o ahí este o este o este ah, tú tienes carbón no sé si si cuente el vegetal si contar el vegetal sería bien aquí no es carbón necesito hacer mis herramientas de piedra este va a ser un mundo realmente no creo que pueda empezar una serie con este así que creo que es que hace tiempito no uso este control yo he encontrado un Terrios Gamepad que mi pareja me compro en Amazon y funciona me funciona solamente para Minecraft con el conectarlo con Bluetooth tiene tres secciones si quiero para uno de shooter tengo que tener una aplicación shooter versión no sé qué rayo algo de shooter para que me funcione entonces con configurar los controles para que pueda funcionar con Free Fire u otro u otro juego eh de shooting game y bueno vamos a crear otro lo what the fuck ahora what the fuck pasó aquí eh no voy a poner ahí voy a dejar mi mundo mi mundo porque esto no eh lo voy a dejar de supervivencia lo voy a poner pacífico cofre de bonificación eh mostrar el caldo nada voy a poner que la dinamita quitarle lo de la dinamita explota eh em trucos voy a poner mantener inventario y vandalismo de criaturas ahora sí ok vamos a ponerle a ponerle así así para saber vamos a crear por favor no esponiar debajo del agua o debajo del agua o debajo del agua o encima de un árbol Bien Espera No way Y al lado de El templo de jungla What the fuck Bueno lo bueno De jungla esto puedo Bajar de alguna forma Ay Es que Dios Me salvaste Me salvaste Mira acá Aparezco arriba Y abajo está el cofre No puedo estar arriba Yo voy a ser un poco más sencilla No me toco Esto me lo llevo también Con el cofre de bonificación Me da 4 entorchas Las cuales me llevo El cofre me trajo Nada más Pero aquí yo puedo conseguir Cositas El bambú No me graba tanto Puedo vivir aquí al lado de esta mierda Ay Dios ¿Por qué tiene que salir Seguido también ¿Por qué tiene que salir Unión? ¿Por qué hay una? ¿Por qué hay una? ¿Por qué hay una? Dame Esto Que yo voy a picar todo Sabes por dónde voy a andar ¿No? Ah Ya te vi Ya Desactivo Yo quiero ese dispensador Bonito Por si acaso Un coño de susto me ha dado No te preocupes Que yo quite eso El resto Me vendría bien Creo que por aquí hay un Un gato Me vendría bien el resto El resto me viene de maravillado Lo tengo Lo a Insert El Premio Pero Quéd可以 ¿Qué te historically Me ponca Me vendra Yo ¿No sé Pero En Como Número Paral Para O algo se movió algo se movió pero no sé qué fue es que no hubo una mierda en ese lado pero no, no te preocupes cañón dame que quiero el Greston dame el Greston y creo que voy a coger los pistones también son muy bien los pistones son Sticky Piston Sticky Pistones significa que tengo suficiente quizás diamante no espera diamante ay no yo no quiero bambú porque me llevo el cofre el bambú lo voto después esto sí voy a recuperar las antorchas mira me las antorchas ahorita habrá algo no hay nada ok wow bueno ahí se tienen a serio me encanta la jumbra pero no sabía que iba a exponer cerca de un templo así que ya tengo mi primer diamante qué bien ¿no? oh mira ya sé quién darle el bambú el bambú ¿qué es eso? por qué me deja por qué me ponen ay Dios o sea que puedo poner ya cualquier cosa aquí no solo eso y las antorchas se pueden poner acá no, no se pueden poner las antorchas ¿dónde estás? no, no, no se me ahoga se me ahoga se ahoga ¿qué es eso? ¿estás bien? ¿qué? tengo un video tan extraño ajá pajarito pajarito ¿funcionará con esto? pajarito no ¿y esto? no tengo tengo más ¿funcionarán las semillas de cacao? ¿semillitas de cacao? no, no funcionan pero tengo cacao y bueno quedó una opción más y es lo de ¿sabes? 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 bueno no no ya no ya no tengo Por aquí estaba Mira, te quedé presente Y estoy esperándome Vamos a Correr Estos cosas Ay, que susto, pali Voy a ir a la hora Voy a ir a la hora Voy a ir a la hora Pero Bueno, voy a sembrar Este aquí Y este por acá, y que crezca cuando le dé la gana Ok, aquí Lo que quiero, lo que me gusta La caña de azúcar Ay, que mami Eso me imagino que lo sacaré De creativo Porque ahora con esa presión Va a ser Mucho más difícil Conseguir obsidiona Para entrar al Nether Llevo 17 minutos Si no saben como lo sé Pueden mirar abajo en la pantalla Abijito En la esquina izquierda Abajo sale el tiempo Que llevo grabando Con la app Si acaso bajé una versión Pro De Movistar Y me permite cambiar Donde sale Donde va a salir Ponerle foto a la bolita Y me imagino que sal Después que termine de grabar Saldrá el nombre de mi canal De YouTube Abajo Que yo creo que lo puse Si no me equivoco Pero ni modo Ah, mira Ahí está Qué lindo Vamos a buscar Donde quiero que sea Yo vi otro Otro más Venga Y ahora Tengo dos Tengo dos Y un Oso panda Seguiéndome Uy Madre Que no sé Qué hago ¿Qué te pasa? Ok Aquí va a ser Digo, estaba yo Ok Aquí Tú estaba haciendo una Ah, mira aquí Aquí va a ser esto Tengo Un inventario lleno De lleno Porque ya es Porque se ha quedado algo ¿No? Uh Qué rápido creció esa Yo voy a esperar que Spawne una oveja Porque no tengo para cama Aquí No es que la dono Aquí Aquí puede ser Un pequeño huerto Quizás Poniendo tierra Alrededor del agua Este Acá Creo que puedo construir Un pequeño muelle Para poner los barcos Los barquitos Que vaya creando Y bueno No quiero hacer Mucho uso De De lo de cambiar El tiempo Por mientras Que amanece Yo Creo que voy a hacer Un circo De De sus pandas Dan tantas Volteretas Se pasan rodando Lo bueno De los árboles De jungla Es que son Super altos Y bueno Lo que va a ser Ahora es que voy a poner De la De la ¡Suscríbete! Bueno, unos, dos, tres. ¿Y por qué tres? No eran cuatro. Uno, dos, tres. Pero he dejado un uno. Ah no, todavía no estaba. Ahí está. Están sentaditos. Ahí. Que no se me mueva. Y bueno, creo que voy a terminar el video aquí. No hay mucho que hacer. Tampoco quiero que dure una hora. Y lo que edito para luego subirlo. Ah, bueno. Eso. Ah, mira, está amaneciendo. En serio. O sea, empieza a amanecer cuando estoy por terminar el video. Qué bien. Antes de terminar el video, pues voy a ir allá a coger esa cosa. ¿Ah? ¿Listo? Pequeñas islitas. Tortugas. Marinitas. Esto era lo que yo quería coger. Pero no hay nada aquí. Nada más que islitas pequeñas. Y una jungla por allá. Qué decepción. Bueno, esto era lo que quería coger. No sé dónde poner los dos. Cuatro. Estaban de cuatro de largo. Dice que eran tres. O sea, que eran tres y no eran cuatro. Ni modo, ¿no? Bueno, tengo ya esto aquí sembrado. Y me da curiosidad de aquel lado. Ah, mira, aquí hay roble. Favorito de roble. Creo yo, no sé. Allí hay más jungla. Y aquí lo que hay otra islita pequeña. Voy dejando el video entonces aquí. Sé que no lo iba a terminar completo quizás. No sé. Ay, 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 ay. Bueno. Que no veo. Ok. Pero no me quiero separar de mis pajarillos. Ya después saco del creativo las cosas que necesito para hacer mi granja automática de caña de azúcar. Va a llegar un momento que me voy a poner en creativo porque me voy a poner a construir una zona detrás de ellos con aldeanos. Y necesito los huevos de aldeanos. Y muchas cosas más. Pero es esto. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!